MISERICORDIA Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas. No hay mayor expresión de esa ternura, de esa misericordia de Dios que encontramos en el Santo Evangelio de hoy, en la persona de Jesús, en la cual esto expresa que no hay límites para aquel que desea buscar sinceramente a Dios. Y muchas veces nosotros nos debamos llevar por el formalismo, por el fariseísmo, por el apego a las normas, a las leyes. Y descuidamos que lo fundamental del Santo Evangelio es la compasión y la misericordia. Es mirar al otro no con actitud de juzgarlo, sino con actitud de acogida. Es lo que Jesús hace con esta mujer que aunque ha tenido un pasado no tan agradable, de la cual quizás no siente orgullo por lo que ha sido, Dios sabe quién es ella. Y muchas veces en la vida nosotros ni siquiera sabemos de lo que somos capaces. Jesús ha venido como ese médico sanador de nuestras almas, que ha venido a mostrar al hombre quién es el hombre y lo que puede llegar a ser capaz de ser. Por eso, queridos hermanos, en este día que meditamos la palabra del Señor, también podamos tener gestos de misericordia, de compasión y de comprensión para nuestros hermanos que quizás no viven en gracia o no están cerca de Dios.